Lo que tiene es que recicla y ocupa los mismos cuartos varias veces Algunos sí, ¿verdad? Algunos son iguales pero tienen secretos, y otros no El camino es lo difícil de este juego, los jefes valen pico Igual de repente te morís y tu muero explotas Como un globo El planeta se ve No es como 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 se ve ¿Oién es con advergonar? No puede apuntar para abajo no puede disfraer para abajo No muestro ¡Hola! ¡Ah! ¡Nintendo Logix! ¡Cuidado Alfredo que los muero hace el pico! ¡Oye! ¡Que en uno pero al toque! ¡Jajaja! ¡Conchitumadre! ¡Casi me muero! Empecé a farmear vida Hace que ocupar el turbo ¡Jajaja! ¡Conchitumadre! ¿Esto no te gusta? ¿Que cosa? ¿Ocupa el turbo el búfalo? ¡Vamos! ¡Jajaja! Es una weá etena el turbo, pues si son como 80 caminos en esta weá De hecho te recomiendo que vayas haciendo como un mapita Porque no hay mapa No hay mapa Así que trata de acordarte más o menos por donde venís ¿Cachai? Si es brigio Y yo creo porque como Como todos, bueno, tú nunca has jugado y como Nos vamos a hacer palets Tú pensáis que la weá es cortita Y onda, dejáis de jugar y la weá es como el triple De lo que pensáis Trata de ir ordenadito, ¿Cachai? Como cachando Oye, weá, subo y subo y la weá no para Me metí a la primera puerta Uy, es amarillo Amarillo para abajo A cagar Sin el mapa nosotros no alcanzamos ni al primer jefe Que por el frego, no has asoteado todo Ve Y cuando veís los jefe están hechos un pico weón Te falta cariña las weá Ja Ja Si ¿Ves lo ha generado? ¿Cachosas a estas viejas chicas que son gordas? ¿No tienen cuello? ¿La han visto no? Jajaja Si Oye esta weá para arriba no para ahí nunca weón Oh, unos misiles Yeah Sí, en el amarillo y en la parte del lado ¿No se fueron para arriba? No Uy, estoy yendo aquí para arriba, ya encontré otro cuarto Pero me van a abrir los cacheres de aquí, parece Menos mal, estoy con turbo Estoy limpiando a los monos Eso mierda, encontré el plasma Buena Una muerte Chucha, encontré un ascensor Esta güey me cambia de zona ¿Cuál zona? No, se ve de erigio esta Me voy de acá Ya, pero ya sé Ya sé dónde está el cambio ¿Verdad? ¿Todo de nuevo vos, Cotito? ¿Todo de nuevo, Alfredo? No, se puede partir desde donde, con las güeyas que quedaste Ah, sí Ah, sí ¿Cuál es el amarillo? Yo estoy en la güeya celeste Está abriendo todas las puertas, ¿no sé usted? Sí, sí ¿Está listo tu gorro de Zelda? Sí, bueno ¿De vino, Fredo? ¿De vino, de vino, de vino, de vino, de vino Fredo? Sí, bueno este juego en que juego a mi me gusta harto de verdad el el fusion ese juego es bueno es facilito weon oye metí una zona amarilla weon aca andan metidos ustedes yo encontré un ascensor y despues de eso dije ya no de esa zona es que me tiré para abajo a cagar ya voy a irme para el amarillo pero voy a seguir derecho eso voy a hacer amarillo para adelante vamos a cambiar oh ahí esta esta fea esta fea ya pico a explorar oh encontré los misiles oh encontré wooo las minas eso es lo que ando buscando las minas las powerbomb las para romper el suelo esa hueá esta en el final weon estamos en el mismo cuarto estamos en el mismo cuarto jajaja 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 un tanque de energía un tanque de energía jajaja 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 puyche tu madre mar a matar alfredo! el de amarilla tu te tiraste para abajo aaaaah sigue por el medio nomas vuelve a subir por la que entraste y sigue por el medio de frente ahi tienes que caminar harto no 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 devuelve al principio donde esta la zona amarilla cuando recio entraste la zona amarilla que es igual a la zona azul Sigue derecho en vez de bajar, pues, weón. Oh, otra zona amarilla, weón. Idéntica. Voy a bajar, weón. No hay nada bajo. ¿Con Ceres, weón? ¿Con Ceres cambiáis? ¿Puedo ir a la zona musical? Voy por ese E-Tank. Oye, ¿y cuando te morís dónde aparecís, weón? ¿Al principio? Ah. Y al medio. ¿Al principio de todo? No hay nada más, weón. ¡Con Ceres! ¡Madre! Esto estoy como en uno, weón. Estoy cagado de miedo. ¡Oh! ¡Me están violando! ¡Oh, con Ceres! Por favor, muere, weón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, acá hay una zona que se abre con misiles, parece! ¡Oh, que me hacen la del feeling! ¡Oh, encontré algo, parece! ¡Encontré! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Estoy en dos! ¡Encontré las pelotas, parece! ¡A ver! ¡Oh, weón! ¡Oye, weón! ¡Donde hay chukutas, está aquí! ¡Encontré las pelotas! ¡No, weón! ¡Ha encontrado todo! ¡No han ni ganas de jugar! ¡Pues, weón! ¡No va a sacar la chukutas! Encontré mi muerte Me hicieron la del Krillin Uy, ahora está gran crema Uy, bueno Uy, bueno Me quedé atrapado para siempre Bueno, no puedo salir No sé No, pero he tenido paciencia Puta, me quedé agarrado Escucha Vamos a algo de acá No, si tiene que haber una forma de salir Me niego a hacer reset Ya como avión Déjame salir, mierda Ahí salí Apuro marzo Y ahora que hago Me voy a subir Entonces lo más a la derecha Subí Ah, no Acá ya necesito otra cosa Parece que acá necesito el hielo Vamos a devolver Voy a colocar unas minas acá abajo Sí, parece que Es un camino alternativo No, no No, no No, no No, no Encontré un camino alternativo Ya me lo voy a tomar a quedar No, no Otra hueá con misiles Puedo encontrar algo más Puedo encontrar algo más Oh, encontré El arma de hielo Les puedo decir ¿Dónde he encontrado las cosas En todo caso Estoy ubicado al menos En donde están Creo No, 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 no Es decir tranquilo como Camilo Tengo la experiencia de haber jugado tanto a esta Que no ganas nada con aburarte Lo malo es que ahora no sé cómo volver hasta ahí arriba No, no, no No, 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 no Nada, ni siquiera Lee Tank Déjame decirte al frego que encontrar el arma hielo era lo más peludo Eso este vuelo encontró porque se acordaba no más No, no es porque me acordaba Sino que la única experiencia que tengo en el juego anterior es que Cuarto que entriste tenéis que disparar todas las weas Que si voy a disparar para arriba y no voy a disparar para abajo No, pero después cuando tenéis las bombitas Cuando al cuarto que entro yo bombardeo todo Lo malo es que me quedé atrapado Me volví a morir El próximo es Kid Cool, weón Estoy atrapado, weón, no me quiero matar a salir de esta weón Mátate si es entretenido Menos mal tengo turbo, weón No, ahí salí No, ahora voy a ir para allá El botón apretado como si estuviese jugando Donkey Y pensar que este pedazo de mierda saltaron al Super Metroid después, weón Ahí jugó en la raja, weón ¿Viste? Sí, no fue tan bueno, weón No es que tú ya te lo pasaste, weón Y querías jugarlo también No, 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 pero piénsalo, weón Piénsalo, piénsalo, piénsalo como es como juego Podría estar ahora y tenías el sistema de password en la raja, weón Mira, si tú te compraste estas consolas culiadas a la creación que venían con mil juegos en uno Jugaste esta weón cinco minutos y no lo jugaste más Pero eso es para un pendejo, weón Para un weón más viejo como tú, pero de ese tiempo Supongo un weón de tu edad ahora Pero que haya tenido, esta haya sido la máxima impresión de una consola Sí Puta, yo creo que se lo compra y lo disfruta a cagarse, weón Hay que quitar al frego con esto, weón Esta weón son más de siete horas el frego Ya Las bombitas en el... a ver Puede ser el segundo cuadro, el cuarto amarillo abajo, puede ser Entonces al medio, al medio, al medio y va a necesitar misiles Subís por el cuarto amarillo hasta lo que está arriba y vais a encontrar el agua Puta, volví a esta weón ¿Por qué el cuarto? Vaya a vivir más, weón No Oh, mmm ¡Juegos! No 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 screens No Raúl No Fue Lo Estoy yendo a la derecha ¿Hay algo más para allá el frevo? Yo 5 Sí Es como el pico o el freeze Como que te da daño Uy, el cuarto maricón Hay unas weas como un bicho raro ¿Cuál de todos los bichos raros? Es como mariposa Pero está lleno Son maricones Yo quiero las bombitas también Entra el cuarto ¿Dónde están mis bombas? Acá, aquí weas No hay una puerta en especial Pero lo que hace es que te permite congelar a los weones Softlock No puedo seguir jugando Te lo juro Sí No weón Estoy No, no puedo salir ¿No puedo seguir jugando? Ah, voy a ir a salir No, ahí Claro En teoría Es que en ese momento yo escalé Yo escalé Pero llegué a un punto en que no podía seguir escalando Entonces me dio la impresión de que quizá Este juego tiene el O creo que lo tenía El doble salto Me dio la impresión de que quizá necesito esa wea para progresar Apriete Apriete Start Ahí está el menú de opciones Ay, weón Te he atrapado en esta parte mierda AHHHHH No sé Yo tengo turbo Weón Perdóname Mañana tengo dentista, weón Van a apretar estas basuras Frenillo, weón Puta, estoy atrapado en la lava, weón No quiero que me maten al principio Sí Pero no voy a poder ir mañana Tengo un glaseo a sobra Así que mañana le voy a... Voy a avisar O sea, no es mañana, es el... Es el martes Oye, donde chucha estaba la wea del Ice Ya dio el tiro, culiao No, no, no te caigas Nooo No lo encontré, weón Creo que lo encontré Ya, yo creo que si a Alfredo no le decimos dónde está el weón caga No sigue jugando Sí Sí Ay, es que no sé Le decimos o no le decimos No, no dile, weón Esta wea Esta wea alguien nos tuvo que decir a Alfredo cuando estábamos haciendo la carrera Nooo Si alcanzamos a tener esta wea de... Sí, weón Sigue jugando Esta wea la hay encontrado relativamente cómodo, weón Después se pone brígido, po, po Si no en un momento tenís caleta, weón No cachéis pa' dónde ir Es que llega un momento Alfredo en que todos los monos están en pico Creo No sabéis pa' dónde ir Si es pa' allá o no Claro Si adivina pa' dónde era Si adivina pa' dónde era Si adivina pa' dónde era L Si Esa es nueva Supongo que... F, ¿sí? Si No, salí, weón Por fin ¿Dónde encontraste la L? No tengo eso también Hmm Yo justo me estaba devolviendo pa' allá Me puse a explorar, weón Y me quedé atrapado en una wea A ver A ver A ver Cuarto azul, pero... A ver Yo tengo caliente rato buscando misiles, weón Y no me dan nada estos culiados Mata ganyo Colocito Mata ganyo 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 Dora, hueón Ya una Ahí se quería hacer forfeit Sí Oh Ay, la música Va a ir a jugar un juego más cool Claro Alfredo sabe Que la cago Esa hueá de rebotar hueón y saltar Culeado Ni idea Esa hueá Es que este hueón Fosoide dice que él Para poder salir de un lado Puso la bomba Rebotó y en el aire saltó E-tank Jiji ¿Ah? Ahí hay dos Hay uno que está a la izquierda y el otro a la derecha Te recomiendo Que vaya ahí al de la derecha Que el de la izquierda no hay nada y te cae atrapado Después tenés que salir con plataformeo que es pa'l pico Ya Este hueón está feliz jugando Ya hace caleta que tenía ganas de jugar esta hueón Es que es cool hueón Es que ahora estoy jugando pero con la mentalidad Una mentalidad distinta Como que estoy jugando de otra forma Al costado Claro Al costado Cuidado Bueno Formeo intenso Formeo intenso Para acá estoy o no Uy No Empecé a perder Empecé a perder Me voy a confiar en que me ha caído estado Puta el ice No sé si no pega nada hueón o qué Eso es lo que te decía yo Que es como el pico Como que termina y haciendo menos daño Es activo loco hueón No se puede Ah Un criado Concha tu madre No viste y me voy a morir de nuevo Poco hueón Ah 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 De hecho su madre que aquí Que aquí Que aquí Que aquí Alfredo Que aquí Voy a explotar La weá satánica para esos tiempos hueón Que tu money explote Papá, mira el juego, mi mono explota ¿Ya estoy de acá? Sí, ya estoy de acá Parece que esto es un juego como Dragon Ball, papá, mira Mi personaje explota, papá No, papá, si sopico, mira ¿Sí? Bienvenido del club Hay unos monos celestes que andan volando Que son más duros que la concha de su madre con el iceberg Puta, estoy en un lado donde estoy farmeando un weón Pero para poder tomar, puta, me mataron Para poder tomar la vida que me da el weón me pega, po, ni vuelve a aparecer Es como un arma de doble filo el culeado Es como el gran perratón, po, weón Qué paja está guay que te manda al principio, weón Por lo menos, weón Vamos a ir a bajar las escaleras totales Si va a explotar, va a explotar con estilo, weón Con los buenos religios Ya creo que ya segundo me diré Igual podría ser un momento para ir para el sensor, weón ¿Tenís cinco misiles todavía? Sí Ah, yo tengo 30 Sí, claro De vida El misil parece como una pistola marciana, weón Te vi con la musica como Sí Y wea, más mala, weón Mac, mac Segundo a matar con música mala, weón Y Y Y Tara-ta-taan... Taaan... Tara-ta-taan... ...ta-ta-taan... T-ta-ta-taan... El giro tenía una guña desiguitada o no ? Vamos a explorar pa' este lado. ¿Debían hacer un remix esta, güeya? Acá hay un cuarto con azul ¡Oh! Una boca, weón Tengo una boca brígida así Y un ascensor, ya Después voy a ir para allá, weón Sí Voy a ver abajo si es que voy a hacer explotar Si no voy a meter para allá, no me va a cagar, weón Oye, Fonsoy, ¿te estás haciendo el mapa? No, pero estoy súper atento a... A los nubes no estamos yendo, sí Apura a la memoria Ya va a cagar, me metí y va al ascensor Oh, la música cambió brígidamente Entro y me piden o misiles para entrar o una puerta normal Ni con turbo puedo matar a estos culiados, weón Ahí es cuando algo estaba mal Eso, mierda, encima Me está sonando la alarma la wea ¡Dinger! ¡Dinger! Está la wea ahí Está el contador de la NASA para explotar, weón ¡Dinger! ¿Y dónde m**** ando metidos, weón? ¡Vamos a explotar! ¡Tatatatatata! ¡Viene a explotar! Oh, un misil, 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 no, me muero, voy a morir, voy a morir, quiero ser misil antes de morir GOKUWA, tengo el misil, ay, weón, estoy a punto de explotar, ya, hoy estoy decidido ya que voy a explotar, no hay nada que voy a hacer para evitarlo La única weón es cuando voy a explotar No hay dónde estoy metido ahora, no puedo ir en 5, podría cambiar misiles por vida, weón Oh, gochito, van a ir, voy a ir, voy a ir, estoy en 3, weón Yo todavía no puedo soltar Me hicieron explotar, weón, Goku Vuelto y entré Al menos me dieron misiles, weón Con mi exploración Si Estoy convencido que es muy brígido este lado sucio El juego culiado entero brígido No sé Yo creo que hay que encontrar el... El Variasuit creo que se llama, ¿no? No te vi igual, creo Acá encontré más misiles, buena No, me voy a morir Debo tomarlo antes de morir Me morí, alcanza a tomarlo No importa Encontré más misiles ¿Para dónde está la boca, Alfredo? ¿De dónde tengo el mío? Ahí por último Yo creo, no hace el pico Pero justo al principio O cerquita hay misiles Entonces por último Puedes subir tus misiles Después te matas ni morís, weón Casi instantáneamente Pero... Sí Sí, pero definitivamente Ya está donde estoy yo, cacho Que tenés que llegar Bueno, bueno Bueno, no es grave de vida, weón Weón, estoy pa'l pico, weón No puedo hacer nada Mira cómo era esos misiles Oh, weón El mono me pegó 20 Y no di fuerte, weón Con razón Ya que te han cagado Lo maté Era un misile No bají Me mataron, weón Me reventaron Una gran... Una gran... Que no son misiles, weón No sé, estoy farmeando aquí O estoy perdiendo vida, weón Voy a ir a farmear Y después mirar a buscar esos misiles Hay unos cuartos Bien maricones, weón ¿Cuál de todos? Vais a farmear Y de repente caí peor, po, weón Jejeje Bien Ahora ve cómo salir de ahí, po, weón De esa es la, weón Ah, bueno ¿Dónde puedo ir a farmear? Para arriba Había un lugar bueno Habían de esos, weón A ver si llegó a estar bien No sé, no sé Ah, concha tu madre Déjate de mí No No sé, ahora Vamos a ser soltar, amiguito Le mandaron su Krillin Si, voy a intentar glitchear el juego, weón Esta weón No tiene caso Hay unos monos que hacen auto Krillin Se dejan caer Son amigos del Krillin Krillin les enseña todo Por favor Pues tenéis que relajarse, nomás Jejejeje Don guess Solo va a terminar un rastrito Se si quiere no matar Que te ayuntas Respira no más Respira profundo, y Y Y CACO CACO Esches Para que un weón te vengue ¿Dónde estaba el cuarto con los weónes esos? al principio para arriba con qué huevo el azul lo más arriba ahí está en donde están donde quería iniciar el juego ya voy para allá a ver si me lo paso que eso es lo que te decíamos que para salir de ahí normal tenéis que hacer una bombita explotar el plato a fuego intenso explotar te Vamos weones, glitcheamos el juego, vamos Oh, encontré la L No sé, te equivocaste, el cuarto es más arriba, weón Ahora llega hasta el otro extremo la weá, weón Sí, ahora sí, weón Ahora podemos ir con estilo 30 30 Lo que hay que morir es que no te pasas el juego, weón Jajaja Jajaja Que haces todo de nuevo, weón La titta La titta La titta Madre Explota esto Ay jod Ca da weón, que esperimo farmear Jajaja Weón, estoy a punto de morir intentando farmear, weón si, en ese si, en ese si no, yo encontré la técnica de que tenís que enfocarte en un tubo y onda cuando lo matáis, saltar porque después de eso no aparece mono hasta que te pesquí el item ¿cachai? lo que te dropea no se lo hacéis saltar para que se lea el weón le disparáis por abajo le disparáis por abajo esta weón apunta para abajo le disparáis por abajo al mono o sea, para arriba tú me estoy volviendo un millonario aquí con un mono nunca había tenido toda esta vida 45 50 50 weón que está pasando ahí viene un tank think no 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 No, 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 no. Son monos específicos los que dan, ¿no? Y los otros no. Parece que después de... Cada subcontador, este mono que yo estaba farmeando, me estaba dando vía cada... no sé, bubón. Cada tres veces quiero matar. Ahora llevo como 15 y no me ha dado nada. Yo creo que esta güeya cree que tengo todos los misiles, güey. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que me funciona un poco y ahora ya no. Ahora ya no me funciona la técnica, güeya. No, no esperado, me tengo más brígido, weón Pues estoy super pajeado farmando y no me dan misiles, weón Tenía cuatro y me faltaba uno Disparé los cuatro, esperando que estos weones me vinieran a dar el último, weón No, es probable que la puerta ahora va a disparar el E5, ¿o no? Ya, vale la wea Ya, fue matado como 100 monos, pues, weón Oh, que baja, weón O sea, perdí mis 4 donisibles que tenía, weón Perdí el freo Vayan para donde les decía yo, weón Para donde está en la parte azul donde puede ir a romper el piso Está la cara, que se ve brigia Pero tú te metí y para la derecha y para la izquierda hay misiles Entonces, aunque los maten al todo por último, quédense un rato ahí hasta que agarren el misil, weón Eso Yo no metí un copano a ese lado así que no voy a seguir weándome ¿Tú tenías original esta wea, fansuera? ¿Ah? ¿Tenías original este juego? No, estoy jugando desde el Wii Uy, no pasa nada con los misiles por frío, weón O como 10 cuartos, weón No ¿Dónde está el cuarto verde? Ya En el primer cuarto amarillo Mira que para allá no he ido, weón Vengo a explotar Tengo a explotar Creo que ese cuarto verde al frío Como spoiler, pero pico, para que avancemos Si mal no recuerdo, cuando estuvimos pegados calita de rato Onda, si tú explorás y a cagar Está el Varia Sud En el cuarto verde escondido Eso sí No sé, no me acuerdo dónde está Pero Pero si te ponías wear harto Creo que ahí encontramos el Varia Sud Y con esa wea ya podís meterte a los otros cuartos Brigio Más piola Según yo, eso fue en el droid 0 mission, weón Esto estará ahí confundiendo Ojalá Ah, encontré uno verde Ya, esto puede ser Pero no está en lo más arriba, ¿o sí? Ya, weón, ¿quién tiene el link del mapa? Ah, ahí está, ahí está Sí, tenía razón ¿Quién tiene el link del mapa? No, weón Ya, weón, ¿dónde está la wea? No, el link del mapa Todavía no estoy chato como para Para recurrir a eso Ah, no es una locura lo que estoy hablando Nosotros con mapa y fonzoide así, weón La voy a achacar, weón ¿Cómo voy a ir por el Puedo entrar al medio, me tengo Por eso está ahí, cuando dejamos a Hiro Staff Te contó con fonzoide, weón Leí yo todas las notas que pusimos Fue un que era más fome que una papa Cuando agarramos a los comentaristas ¿Qué? Leí yo, están como un chaleado, weón Fue un culiado, te voy a quedar hecho No sé No sé No sé Seguí está avanzando nomás por el cuarto verde ¿Pero no un cuarto ancho? Ya Ya Ahí veo los misiles Voy a ir a tomar O sea, no es como Es que no llega un cuarto Ha llegado como una sección nomás No es como un cuarto distinto Eso ¿De dónde? Voy a bombardear todo Por su ¿Pero empezaste a subir? No se mete la weón Quizá tengo que dispararla Oh, me estaba quedando dormido, weón Más encima escuchando la música Voy a pagar pesadillas No Que está al lado de hecho Contra la weá, weón Ah, ahí lo pillé Ay, weón Tantas explosiones, weón Al final no lo hice con la Con la Y como congelar, no subir Y ahí seguir Ahí llegué A otro cuarto amarillo Ya, pero no me tengo que Acá Oye, Fonsoyo Entonces tú Decís que al principio Si te tiráis Para abajo Hay misiles Te metís Y bajás Y después a la derecha Te van a pedir cinco misiles Para abrirla Pero apenas entrás Al lado hay unos misiles Entonces me alcanzaría a tomarla Encontró un Ethan Que al principio Oigan Encontró un Ethan Que al principio De todo Si Mátense Y cuando se matan Van hacia la derecha Hasta que llegan A una puerta Donde se tienen que hacer Bolita ¿La reconocen? Si Ya O sea No es una puerta Sino es como Un sector Ya Ahí En la hueá De más arriba Disparáis Y está El Ethan Hueón Te lo prometo Pero tenís que congelar A estos culiegos Si Concha Tu madre Se me fueron Los hueones Ocuparlos Para saltar Pucu Dale Es verdad Una paja Así Con estos culiados Que Te tienen que dar Toda la vuelta Ah no Acá apareció un hueón Buena Te congelé Ay hueón No alcanzo Ni tan Muere Estoy al lado La hueá Aaaaaah Puta la hueá Me mataron Ah Si Pero es frustrante Es como Como no El Ethan Está al lado Pero te vamos a matar Igual We Jajaja 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 Encontré una hueá Pero parece que Necesito el doble Sato En alguna hueá Así Pueda ser World Jam En este juego Como de antes Jajaja Jajaja Seguro se puede Jajaja 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 Pero a ti Se está ahí Jajaja 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 Ah no Pero Quizás Lo puede trasear Ayúdame a sacar el misil O sea La hueá De Ethan Entonces Dispara para arriba Lo agarré Lo agarré Alfredo Lo agarré Lo tengo Eso mierda Tengo Ahí también Dispara el techo Hasta que Encontré La hueá Jajaja Si No Antes Hay como una muralla Que tenés que ocupar La bolita Va a pasar por abajo Ya Entre uno De esos cuadrados Que están chocando La pared Por el lado izquierdo Está la hueá ¿Lo viste? Si Pues no es tan complicado De verdad Mire Ándate Hacia la derecha Convértete en bolita Y anda hacia Ándate hacia la derecha Y después devuélvete Y va a aparecer un hueón ahí Para que lo ocupí ¿Lo viste? Jajaja Ese hueón me mató Si 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 Que onda Esta hueá Es metroid Yo pude Yo pude Así que se puede Entonces La hueá verde Está en la hueá amarilla Arriba A la chucha No podían hacer Esta hueá Menos larga Bueno No Esta hueá No tiene que Poderse así Si lo hago así Tiene que ser Glitch Esta hueá ¿Y en qué cuarto Esta la hueá Alfreo? Ah Pero si yo Había venido Para acá Si 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 Yo ya Me había muerto Acá Ya Si Ah Es que yo me morí Por acá Cerca Hicieron pico Estos Puteados Todavía no tomaría El E-Tal Eso que te dije Esa La técnica del enemigo Si no Hubiese estado Hasta el pico Hoy si He estado Peor Ahí si La riendo No pude Hacer esa hueá El E-Tal Was La gruta Que Con La gruta Are No pude Qué Calla Aquí Ahora el hueón negro... Tanto tiempo... Oye, ¿qué mierda hay que hacer acá, hueón? ¿Con bombitas se llega? Ah, no, ¿se puede pasar caminando? Estoy pegado... No, es que tenis que... Hay un lugar que está oculto... Que tenis que saltar, disparar al techo, saltar... Y ahí voy a poder pasar... Y después con bombitas... ¿En dónde, hueón? ¿Que subir con bombas? En la parte verde... Ah, ahí subí, ahí subí... ¿No era para pelu, hueón? No lo sé, no era pelu, pero lo que pasa es que... Alfredo me había dicho bombitas al tiro... Y yo empecé a apoyar con las bombas... No, pues tenía que disparar, ¿no? Uy, si sigo para acá, ¿qué hay? Ahí estoy yo, acá... Acá ahora no hay nada... No, no... Acá ya... Estoy... Considerándose... Ah, de verdad, arriba del segundo... Puta, era más fácil por acá... Yo me he muerto dos veces intentando subir por el lado... ¿Equivocado? Sí... Nadie ha encontrado nada extraño, ¿verdad? ¿Cómo qué? ¿Cómo que? Ah, sí... Ahora voy a hacer el warpa al principio... No me hago... Yo voy a vivir a la cabeza... Yo... Yo... Yo encontré una... Una... Una hueá donde... Si mal no recuerdo estaba al varias sub... Pero no estuve como mierda tomando... ¿Dónde? 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 Seriamente considerando que es con... Con doble salto... No, no había otra forma... ¿Dónde fue el sol y dónde? Intenté glitchar el juego... No pasó nada en la parte verde... Cuando estáis volviendo... Creo que está antes del... Después del... ¿De qué hueá? Del... Del misil antes o después... No me acuerdo bien... En una hueá chica... Tenés que disparar hacia arriba... En una hueá que está entre puertas... En la hueá verde... Hay una sección... Que está... Que está... Que está entre puertas... Ahí tenés que empezar a disparar para arriba... Yo llevo algo que está allá... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a intentar sacarlo... Si es que llego a la hueá... Si es que me permiten estos... Conches humadres... Seguir avanzando... Pero así... Lo ha sido de una manera... Según yo... Rompí el juego... No es como normal... ¿Está bien? Si lo lográs hacer... Con lo que tenía ahora... De hecho... Intenté mover un enemigo para arriba... Y el hueán llegó como hasta la mitad... ¿Está bien? Estuve caleta buena... Y no pasó nada... No pasó nada con pared... El otro hay... Solo que en el de la izquierda... Tenés que guayar un poco más... Hay como unos caminos secretos... Pero igual... Igual hay algo... Quiero que alguien diga... Las viejas gordas... Al cry... Nunca han visto esas viejas... Con cuello de almeja... ¿Se le quitan un E-Tank? Ah... Yo me acuerdo... Un E-Tank por golpe... Le dicen los hueones... Que desplazan un E-Tank... Un E-Tank... Un E-Tank... El juego no se, no se iría llamar Metroid, se iría llamar así como Rooms Claro Samus, the Maze Hunter En el trailer de ahí, Infinite Rooms You're gonna be lost, the entire time You are fucked Come join us in the... Prepare to... Every room looks the same The same music Same music The same music The same music 30 hours Same music For more than 10 hours of fun Maze Hunter Maze Hunter 1 game S LynnX 2 2 1 game 2 2 1 game 1 game 1 game 1 game 2 game 2 game Pretty much the same in the entire stage, get lost with style, tell your friends to get lost with you. Back to the start. The longest passwords ever, you'll never remember them. Only by the end of... This part is only exploring because I have life. And now I'm going to die again. I've lost two E-tanks trying to return, it was easier to kill me. You can turn around. Puta la wea, puertas culeao, wea. Todo lo mismo. No, si, de cuello es bueno. Pero estoy pasando la raja, güey Estoy pasando la raja, juego Culeado Todo el rato lo mismo ¿Cómo ves esto, madre? Madre, qué muerte Voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir Bueno, exploraré harto del lugar que quería explorar Entonces es como... Es como... No, así igual hice algo Lo peor de todo es que no encontré nada Así es en la web Por el lado de Andai Por el lado de Andai Por el lado de Andai Por el lado de... En la carita Pero por el lado derecho Fui por el lado derecho y me morí Sí Y ahí había un misil Ah, ya no Yo sigo explorando para la derecha ¿Dónde, rey? ¿Tú ya está el misil, güey? La hueá verde No, nunca dije... Ah, el misil Más adelante Creo que... Pero es una habitación Que está entre dos puertas Que caen en la misma pantalla, güey La misma escena Ahí es donde tienes que empezar A ir para arriba Una habitación con dos puertas Ah, ya, 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 ya Ahí dispara para arriba Ya Ah, ¿no se puede llegar para allá arriba? ¿Qué? ¿Y cómo llegó ya arriba, Fonsuide? Tenéis que... Puta, yo congelé a los hueones Y me subí, po Y después de eso Después de eso Después de eso Tenéis que entrar a... A jugar, po A picar A picar Puta, mono, concha Ya Si, si es lo que quiero, quiero Ya Voy a ir a farmear de nuevo Oye, pero con el salto No se llega, po No sé, yo logré llegar Piensa que tenéis que hacer eso Para llegar a la puerta Donde te digo yo Tenéis que hacerla de nuevo Y más alto Por eso te digo que es imposible Yo logré llegar Y creo que de hecho No debería haber podido llegar ¿Pero entraste a la puerta? Eh, no, po Por eso te digo, po No puedo entrar a la puerta Estoy seguro que después de esa puerta Está el bar y azul Y con esa hueá ya El juego se normaliza Porque hasta puedes pasear Por estos lugares Donde nos están haciendo pico Alfreo y a mí Más tranquilo, po Pero según yo Falta algo Falta el Según yo Falta el doble salto O un long jump Por último No sé si doble salto Pero es saltar más alto Pero con este concha de su madre Subí al tiro a la puerta Con el weón verde Puta lo mate weón Lo lograste hacer llegar hasta arriba Es súper fácil hacer que el weón Llegue hasta arriba Ah ya, entonces Con esa Ya voy a ir para allá entonces Si decir que se puede Si weón Eh, voy a llenarme de vía Así Primero Estoy hasta el pico En un juego Donde no te dan vidas Es como que el juego te dice Elige ¿Qué prefieres? Cosas que no te sirven O nada Son como los drops ¿Dónde está lo verde? Lo amarillo Lo amarillo más arriba ¿Verdad? Según yo en este juego Si no Puta Tenemos el varias youth Que creo que está ahí Y ya Te pasa ahí todo Yo cacho Lo voy a encontrar Pa' donde No pues Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Dos lugares Pa' donde ir al toque Hay dos Hay dos ascensores Creo que después En el segundo amarillo Abajo Pero ya Si tenia el El varias youth Ya tenia dos lugares Al tiro Y son dos jefes Así que me imagino Que esas dos secciones Son dos jefes Y listo Se ha acabado el juego No era tan fácil Se abre el camino Si O sea Me imagino Que igual es pelugo Y todo Pero Yo estoy con el Esculiado acá arriba Estoy esperando que Me dé la altura No más Pa' darle Es que creo que Le queda un golpe Al buen Pa' morir Por eso estoy aquí Complicado Uh Ya Ya Conzoide Subí Entra a la puerta Ya Digo el tiro Lo que hay Ahí La suya Al buen Toma mierda Llegó un misil En el Así Con Mola Nunca había matado Un hueón Con un misil En todo el juego Si Sopico El hueón Toma Concha Tu madre Lo maté Lo maté Al hueón Y no respondió Ah Concha Tu madre La que había No ocupado Los misiles Hueón Puta La weá La cagué En matar Al hueón Fue Soy No saben Ocupar Los misiles Después De una puerta Roja Y los drops No me están Ayudando Nunca Ocupo Los misiles Cuando los Ocupo Me cagan El hueón Hueón Oh Aquí me salieron Dos Hueón De vuelta De nuevo Hueón Son cinco Al hilo Ninguno Le aviso No voy a cargar Hueón A victoria No voy a cargar Ya Tengo seis misiles Te digo El tiro Lo que hay adentro Hueón Toma Concha Vale Toma Toma Ya Bueno A ver Te digo El tiro Te digo El tiro Ah Concha No El traje Hueón El traje Huejú Si Hueón El traje Hueón Te lo juro Hueón Ahora Ya soy rosadito ¿Puedo hacer el huerp? Si Mátenme nomás Mierda Mátenme Con confianza Mátenme Es fácil Hueón Tiene que subir Es súper fácil Hueón Rompan la hueá Y el culiao La primera hueá Que va a hacer Es subir Hueón O sea Te rajaste No Lo hice varias veces Hueón Vienes pa'ca Denme vida Desde el lado Miren Viste que los hueón Subió al tiro El mío Cuando lo hice Subió Llegó como hasta la mitad Y dije Ay maricón No es con eso Cuidado Este hueón Me dice Tuve caleta De lado Tuve caleta De lado Ya hice el cuerpo Ahora voy a la cajita Pero ustedes tienen Cuatro O tres Tres Vaya Estamos bien Ay tú sacaste El otro también Que estaba volando Con Alfredo Sí Ay no dijiste Nada Lo saqué Después de usted Yo sabía Donde estaba En todo caso Pero no lo tomé ¿Y cómo subiste Primero pa' arriba Y lo dejaste congelado Wey? No Esperé que el hueón Subiera ¿Ya? Sí Tuve que dispararle Una bombita Al culero Para comprarle Los bloques Y ayudarlo Para que pudiera subir Es medio hueón Es loco Tienes que hacer Un timing Culeado Como calcular Cuando las plataformas Van a aparecer Y saltáis ¿Pueno? Sí Hace Año Extra timing No Por eso te decía Que ahora En las partes Peor Que viene Después No debería morir Tanto ¿Qué cosa? ¿El traje Y la papa Hoy bajé Ya Ya con cheto Madre Hay un mono Con unos ojos Saltones Te voy a ir bien Un enemigo nuevo Toma 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 Puta El abuelo No se para qué farmeo Si esta guardia no me da nada Por ese rato Es que hice el guarpo Entonces estoy en 30 Ya bueno Encontré los primeros misiles Que decían ustedes Concha Me están De todos lados Parece que estoy Culeado Los conches de su madre Guadal Ah Qué huevo Me habré bajado No puedo ni subir No puedo ni subir A ver Para subir Lo que tenéis que hacer Este juego Es No 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 Me hizo rabio No 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 Ya Uy Sabéis que Igual Estoy Entrando Se va explotando acá Oh, es que estos monos se mueven muy rápido Si ¿Cuánto les pegaron? A ustedes me pegan 10 20 ¿Pero parto con 30 de vida, por favor? La mosca culián me pegó y me tiró para la otra pantalla, Goku ¡Goku! ¡Goku! Listo, Goku me mandé Voy a ir a la otra puerta mejor Me explote No puedo, weón No puedo ni acercarme No podía ni hacer que el weón suba ni una vez Es que quizá lo estáis haciendo del lado equivocado ¿De qué lado le estáis disparando al weón? O sea, ¿de qué lado estáis abriendo la weón? ¿Al medio? ¿Al medio? No, no, sí, pero ¿de qué lado entras tú? ¿De qué lado entro aquí? A la puerta con las dos... ¿De la izquierda a la derecha? Ya, po Mira, tú vas de izquierda a derecha ¿Cierto? Así es la weón Y el culiado va a subir al tiro Pero aquí... ¿Cómo subís tú? Ay, weón, es fácil Rompís la wea Y esperás el timing Para que la wea se vuelva a regenerar, po Y cuando se va regenerando Justo saltáis antes Sí, po Tú subís también Y... Creo que saltás ahí No sé cómo es la wea Eso es el tema Que yo no puedo llegar sin la ayuda del mono Tenés que subirte encima del mono Para subir tú primero No... ¿Estáis loco? ¿Y cómo llegaste entonces sin el mono, weón? A ver, pero... ¿Llegando a dónde? ¿Qué estamos hablando? Espera, ¿que? Subir... Subir solo a la parte de arriba No a la puerta La otra Si, el mono, weón Mmmmm Eso es lo que yo está... Tratando de hacer Yo subo solo primero, weón Ahhh, ya Yo estaba tratando de ocupar al weón, po No, ese weón vale pico Estoy farmeando una mosca Pero me están culiando Voy a buscar los misiles y a morir Putala Me mataron La misa me hizo muy fácil Piensa que Es la forma normal Si me acuerdo que algo así hicimos La vez que jugamos al Fred Lo otro Lo otro que me da la impresión Es que quizá tú podías arriesgarte Hacerte seco, farmear y la weá Y tratar de llegar al long jump A cagar Sin el varias sub Claro Yo estoy pura muriendo y con el traje Para acabar cuesta Que el password es más largo que la concha de su madre Es que el tema de la vida es problema Si es que parece cuando matáis a los enemigos con misiles Te dan pura vida, weón No Putala, weá Putala, weá Puta, weón, las moscas son muy duras, weón Les voy disparando Es que quiero farmearla, weón Cache que iba pasando una puerta Si Menos mal no me mató Que eso ha sido muy chistoso Esa weá sigue como penca, weón Así como juego culiado Weón, encontró una lava falsa, weón Y me tiré, pero caía libre para abajo Suelta, me colmo no culiado Puta, weón Yo en 17 y 3 misiles Pues no me digáis eso 22 ahora Ah, muy bien, weón 22 Y hay una puerta roja, tengo dos misiles Ok, campeón Estoy intentando obtener varios, weón Ay, me colí entre medio de la puerta, weón Me culió el huevo mientras estás entrando Yo soy el guía Todas estas puertas culiadas que se ven todas iguales, weón Peor sentimiento, weón Sensación, mejor dicho No, 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 no Weón, igual picos Weón, mira Esto fue lo que yo hice Ya Escúchenme Ya De izquierda No, de izquierda a derecha Lo que hice fue lo siguiente Entré al cuarto Me fui al medio Rompí los bloques Y el weón Y el weón entró al tiro El weón subió Y queda atrapado el culiado, creo ¿Ya? Como el weón quedó atrapado Después subí yo ¿Ah? No El weón subió primero Sí Y después Yo sin la ayuda del culiado Subí ¿Sabes qué? Voy a ocupar tu strat Eventualmente debería subir solo Cuando tenés razón El weón sube así al tiro Es como No, ahí te rajaste tú Te rajaste porque el weón Realmente tenía como Dos patrones Pero a mí me subió el tiro Ahora me subió el tiro No, ahí se bajó El coche de su madre Pero bueno, bueno Sí, funciona Pero weón No es que Siempre haga lo mismo Ah, bien Y aquí estoy farmeando mosca Estoy pero con el culo en la mano Farmeando la mosca No se les vaya a morir el weón De tanto dispararle Lo único que les digo Que a mí también me pasó Ya le funcionó Como les dije Entonces Vaya Bueno, en el brigio El mono se ve así Con la media Hombre Hombreera El mono se ve así Con la media Hombreera El casco Le cambia de color Weón El mismo sprite Pintado Weón Esta hay cinco Y al hilo Viste Las hombreras crecieron Un poquito Nada Y al hilo Tienes que te acercan No te acercan No te acercan dos veces, que pedazo, idiota. No, pero capaz que le quede un golpe. Puta, pero ¿por qué dispara dos veces este tonto weón? Es mina ya. Ya tengo ocho. Llegué hasta arriba con ocho. Voy a morir, weón. Ay, este weón, si se muere ahí hasta llegar al traje... Uy, esa weón así que va a ser un hueón. Corre, weón. Corre, cagar. Corre mierda, weón. No, entré. Ya. Me mató. Uy, me mató Aaron, weón. Se me hace cagado la risa la vez paso. Está haciendo la transición y uno de los weones que van por el murito me mató mientras hacía la transición. No, weón. Esa wea no se vale, weón. Esa wea no tenés respeto, weón. Ay, qué mala, weón. Me mató el weón. Me cagó. Oh, la wea, weón. Pero ¿cómo hacen eso? La cajería, los mataron, weón. Pero no pensé que iba a pasar esa wea, weón. ¿Quién iba a pensar que te iban a matar, weón, después de tanto weón? Estaba haciendo la transición de repente, pum, 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 pum. Y me cagó, weón. Cagué. Oye, en todo caso, cuando subí, yo estaba como en 80. Subí después de con el mono y me hizo pico. No, no, no. Es que como que empecé a escalar. Y como que me pegué, me quedé pegado en el mismo lugar con el mono que hay que hacer subir. Como que me empezó a hacer daño así infinito. Combo, weón. Ah, ya tengo controlada hasta a las moscas, weón. Las moscas ya no me hacen nada, weón. Tengo subpatrón. Oh, pinchito madre, casi me matan. Ay, me pegó en la puerta la wea. Sí, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya, 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 ya. Puta la weá, va a ser cagando por debajo, que esa sensación, weá. Puta la weá, va a ser cagando por debajo, que esa sensación, weá. Puta la weá, va a ser cagando por debajo, que esa sensación, weá. Puta la weá, va a ser cagando por debajo, que esa sensación, weá. Puta la weá, va a ser cagando por debajo, que esa sensación, weá. Puta la weá, va a ser cagando por debajo, que esa sensación, weá. Puta la weá, va a ser cagando por debajo, que esa sensación, weá. Puta la weá, va a ser cagando por debajo, que esa sensación, weá. Puta la weá, va a ser cagando por debajo, que es cagando por debajo, que esa sensación. Oh, conchetumar, estoy aquí... Danger, apunta... No había nada más en ese cuarto, ¿verdad? ¿Ustedes exploraron con bombita? No, tomé la hueá y me fui, hueá Voy a explorar entonces un poco Ya, vamos pa' la cara entonces, si todos están en la cara, vamos todos pa' la cara, hueá Yo estoy spalpeando mosca aquí hace rato ya, somos amigos íntimos 25 Ninguno Es que la mosca de la mente se pone pesada, hueá No te confíes, hueá Oh, conchetumar, he llevado 40 y me dejó en 30 la mosca, hueá Tenéis mucha vida, me dijo el hueá No, este juego se juega con 30 Y... Ahora llego sin fuerte ¡Je! una almeja, que peculiar con esta vez, que agarro en mis manos, hueá Imagínate un dragón, así con.. ذra con rayas, y todo, que... del... del porte de tu mono Así el Freight El son igual Las dos weas Yo creo que eran fácil ¿Cierto Monzoide? No me acuerdo si eran fáciles o difíciles Pero no me acuerdo haber tenido problemas No tengo recuerdo así como No me acuerdo esa wea Creo que es puro misión en el hocico No basta que muera la wea De igual Llego harto rato aquí que no me dan ni una wea Llegué a 65 Y me dijeron no Concha tu madre Me pasó lo mismo El Freight ahora me están haciendo pico las moscas El señor de las moscas Weón De 70 bajé a 50 a 42 Weón Oye esa wea es el peor La peor sensación Que vaya a sacar el varia Y me temate Ustedes hubiesen visto esa wea Hubiesen llorado la risa Por fin lo logre Retrocede a 10 turnos No a mi también Pero una wea Como Daba lo mismo ¿Cachai? Después de haber estado weando caleta de rato Metete Ya llega la carita Corito, corito, corito Puta estas moscas son malditas weón Como que la estáis dominando y después dicen no Corito, corito, corito Ah, queréis pasar la puerta Espera que weón Voy yo Voy contigo No, concha tu madre No vaya a pasar la puerta conmigo Uy Me rajé el frego Casi la pasa conmigo weón Y esto es conchisumare de ojos saltones weón Puta, por lo menos siento que voy avanzando ahora weón Yo creo que todos tenéis la misma sensación Pues weón Estamos en otra zona Hay otra música Hay mosca Pero weón hay unas puertas que son muy mariconas weón Que entra y hay enemigos así como Es como alien weón Cuando siguen a la mina Ay, concha tu madre weón Perdí toda la vida que voy a hacer Perdí toda la vida Ok No, no, no. Mátenme, mosca, soy suyo. No merezco vivir, mátenme. ¡Ah, me mataron! ¿Cero misiles o no? A ver, a ver, a ver. Ah, no. Ah, eso es lo bueno, seguís con tu mismo misiles, por lo menos. No, 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 pero este está bueno. O sea, ustedes están saliendo y entrando de una puerta, una wea así, ¿o no? No, weón. Es que de repente se ponen pesadas las moscas, weón. Te hacen unos... te hacen unos combos. Ah, ya, yo creo que es eso, porque... Puta, weón, pueden... Tienen un tanque y no me han pegado. De repente paran, weón. De repente paran de... Puedo encontrar otro itán. ¿Lo encontraron ustedes? ¿No? Ahora estoy... lo estoy viendo, el weón. Todavía no lo puedo tomar, porque hay un weón de ojos saltona aquí, dando vueltas. ¿Para qué lado se fueron ustedes ahora? ¿Para la izquierda o para la derecha? Yo voy izquierda, derecha, para todos lados, y me muerto en todos lados. Y ahí lo tomé, lo tomé. Miren. Les voy a decir dónde está. Ustedes se mueren, y aparecen en esta zona, ¿cierto? Sí. Bajan, y hay una puerta roja. ¿Cierto? Espérate, hay una puerta roja. No sé, no sé si es izquierda o derecha, ¿ya? Después vuelven a bajar, y hay otra puerta roja que está a la derecha. Ahí está Litán. Segunda puerta roja a la derecha. Ah, yo estoy cerca del principio, así que voy a ir a ver para allá. Es un cuarto donde hay una mosca, como para fromear. Y tienes que pegarle al piso, güey. O sea, no al piso, eso es lo que llega a la umbraya. Ya, espera. Tú recién llegaste, ¿verdad? Sí. Ya, y al medio hay una puerta azul y una roja. Tú decís palabra roja. Sí, pero en la... Sí, pero en la... Sí, pero en la...